Ya tenemos la patada de Kikof para dar inicio a las acciones de este emocionante encuentro entre las escuadras de los Coyotes Le leonamos una patada baja que va por los fantasmas, ya están recibiendo, van a buscar el regreso Ahí está la captura, le están cayendo encima Ya tenemos aquí la primera oportunidad, van a buscar el portierran en regreso, están encontrando el espacio Ya iba avanzando, está escapando, se le queda encima y lo alcanzan a derribar Número 3 de los fantasmas de la IMA Primera oportunidad, van a buscar por tierra y van avanzando, llevan en la base, está cayendo la captura y lo derriban Ya estamos otra vez con los fantasmas, pases completos Y ya vamos otra vez con los fantasmas, van a buscar el portierran, tienen el avance Se cierra, se cierra la defensiva del equipo de Coyotes Ya van a buscar, ahí están, sigue el corte, encuentran los espacios Es primera y gol para los fantasmas Ya van a buscar, van por tierra, tienen el espacio, entran y es anotación para los fantasmas Para los primeros estilos, el puente del equipo de los fantasmas El periodo número 26 Mucho bueno, hay un pañuelo en el campo, hay que ver que marcan los oficiales, es en contra de los zorros Gote a los coyotes, el puente del pueblo, marcador 100 en el primer cuerpo, a favor de los fantasmas de la IMA Ya viene ahora la patada de Kiko Ya van a buscar, ahora con los coyotes, van a jugar por tierra, están cayendo los tacleos de los fantasmas Y ahí están capturándolos, pero se están llevando el primer 10 para los coyotes Nuevamente un 2, por un 3 Nuevamente los patrón de la IMA Hacen una excelente roja del reo Aproximadamente los bales de 4 o de 3 yardas Para este número 4 Para el 3 Nuevamente para avanzar para los coyotes Nuevamente los patrón de los corredores, se puede probar Y ahí está nuevamente el 9 y 10 VUENTRE DE LA VIENTA Nueve y diez en la yarda, aproximadamente en la yarda, 45 levantados. Primera oportunidad, coyotes nuevamente a la ofensiva, van buscando, ahí tienen coreback. Están volando los pañuelos, vamos a ver el castigo. El castigo va a ser en contra de los coyotes. Primera y quince. Ya lo tienen, van a buscar el por fuera, siguen corriendo, ahí están cayendo de encima los tacleos, los vemos. Y están consiguiendo buena yarda esta ofensiva de los coyotes. Segunda y dos, van a buscar el por fuera, ya están cayendo de encima, le cae el tacleo. Vemos a este jugador de los fantasmas, alcanza a derribar y tenemos el avance. Primera y diez para coyotes. Primera oportunidad, vuelan los pañuelos. Pañuelos en el pico, cinco yardas de castigo para los coyotes. Primera y quince, desde la yarda, treinta y cinco. Llega la defensa, la defensa de los coyotes, avanza cinco, seis, siete yardas. Terá segunda oportunidad de aproximadamente ocho yardas para el primer y diez. Ya estamos buscando nuevamente la opción, van a buscar el por tierra, ya ahí está la captura. Van buscando tercera oportunidad, ocho por avanzar, van a ir por tierra, ahí está el acarreo, la captura, hasta ahí llega el avance. Segunda oportunidad, van a buscar, van por tierra, siguen apretando, tienen el avance. Últimamente la yarda, diez. Hay una, hay un por la barra, se va a pasar un procedimiento ilegal por parte de los coyotes. Efectivamente un falso arranque de la línea del equipo de los coyotes. Olvídense ese acarreo, quince yardas, primer, segundo, con los controles. Llega la corredor, excelente la yarda, que avanza próximamente siete yardas. Tercera y nueve yardas para avanzar el primer y diez. Van a buscar otra vez con los coyotes, en tercera oportunidad, hacen la individual, en la que arreo se llevan tres, cuatro yardas. Sería cuarta oportunidad y una yarda por avanzar. Tercera y nueve yardas para los coyotes de la mano. Cuarta oportunidad. Todo listo, van a buscar por tierra. Aparecen, tenemos que indican los oficiales. Primer rival. Primer rival por parte de los coyotes. Solamente la lleva el número cuatro, se ha detenido prácticamente en el mismo lugar. Avance de aproximadamente una sola yarda. Primer rival. El número cuatro, se ha detenido prácticamente en el mismo lugar. Estamos buscando aquí, tenemos la oportunidad de este equipo de los coyotes. El individuo, para que la defensa se anime. Nuevamente, un pase incompleto. Tratado nuevamente de sorprender. Pasen los pasados de pase. Primera oportunidad Se cierra la defensa del equipo de Fantasma Segunda oportunidad, van a buscar y por tierra Siguen corriendo, vienen el tacleo Se quedan a nada de la zona de anotación Tercer oportunidad Cuarta oportunidad y gol para la escuadra de los Coyotes Van a buscar el intento de gol de campo Intentarán los tres puntos Y la patada se va a ir desviada Va a ser malo pero tenemos pañuelos Van a tener otra oportunidad los Coyotes En esta ocasión buscarán el intento de gol de campo Después del castigo, en esta ocasión la patada va a ser buena y el marcador Siete puntos para los Fantasmas de la IMA Tres para los Coyotes Están preparando la patada Mano arriba Mano arriba Esto es derecha, listo es izquierda Vámonos Patada nuevamente rolada La recibe el número cinco, empieza a avanzar Si corregir la patada hasta que se acabe el cabo en la yarda número 30 aproximadamente Estamos preparando, vienen los Fantasmas, busca con el coreback en la individual suelta el pase Y nos ha comenzar Quedamos una gara de lado a lado Queda la número 2 El gol por dos Y aquí Sale la jugada Entrega el balón que se acerca de Yaki Y hoy empieza a avanzar de borrallarla Hay un pañuelo en el campo Una jugada aproximadamente de cinco caras Veamos que dice los árboles un homing por parte de la ofensiva olvídense el avance son 10 yardas para atrás repetir un homingo en 1982 goles 1929 pose pantalla señor Javier Martial número 23 y viene Correra 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 se alcanzaron emocionalmente devoramos emocionalmente 18 yardas 19 segunda oportunidad vienen los fantasmas otra vez ahí tienen el espacio buscaban en la carro primera y 10 para fantasmas primero y 10 número 6 número 6 número 6 número 7 número 8 número 9 número 6 Después de haber conseguido la anotación ya vienen buscando ahora el intento de punto extra. 14-3, vamos a ver los pantalones de la IMA, excelente, excelente drive, excelente pase. Aturna en la patada. Todos listos, listos derechas, listos izquierdas. 1 para acá, 1 para acá, 2 para acá, 1 para acá, 1 para acá, 2 para acá. Hace 32 y no la agarró. Otro toco en el que volvemos a mantener la posición de la jugada. Y el es aceptivo, primero y diez, tras el pase hay un lastivo en el campo. Suscetando por parte del club, empieza a correr número diez, hay un compañero en el campo. Ahorita veremos que es lo que marca la ropa sucia en el piso Tercera oportunidad, van a buscar ahora los coyotes Otra vez encuentran el espacio, van por tierra Será cuarta oportunidad Y aproximadamente tres yardas para avanzar Vamos de nuevo con los coyotes a la ofensiva Van a intentar en cuarta oportunidad conseguir la patada de situación de despeje Vamos a ver, ya están recuperando, tienen el balón los fantasmas Buscaban el regreso de Kikov y ahí está la captura Segunda oportunidad, vamos otra vez con los fantasmas Buscaban el pase, es incompleto, estaba libre el número 80 Estabas preparando otra vez, viene con todo el pase, es completo Primera oportunidad, diez por avanzar Vemos nuevamente la oportunidad por parte de la escuadra de los fantasmas Van a buscar, suelta, corre, va Que el pase es interceptado por los coyotes Y finalizan las acciones de esta primera mitad Ya estamos dando inicio a las acciones de la segunda mitad del encuentro El marcador al momento, catorce puntos para fantasmas de la IMA Tres puntos para coyotes de la UNAM Viene la patada de Kikov, vámonos Se están recibiendo Van a buscar el regreso de Kikov Los coyotes buscan ir por tierra en el centro Ya está la captura Ya están buscando ir por tierra No van a buscar, otra vez por tierra Vienen intentando Ya está, ahí viene el avance Se lo van a llevar Van a buscar por fuera Viene la carrera, excelente Ahí está la captura Ya lo vemos otra vez Los fantasmas Frenando el ataque de los coyotes Viene la patada La banda, la banda Evitando que el corrompió La sentón la reciba Palón a favor de los coyotes Quedando aproximadamente la llave a 47 De terreno de los fantasmas Vamos con la primera oportunidad Vienen buscando Suelta el pase Es completo Y ya lo tienen ahí Excelente el pase Por parte de los fantasmas de la IMA Primera oportunidad Van a buscar otra vez Van a buscar otra vez Sueltan el pase Ya lo tenían incompleto Parecía que era de ellos el balón Vamos nuevamente Van a buscar ir ahí Vienen por centro Buscaban el avance Pero ya está cayendo Ya tenemos otra vez Primera oportunidad Van a buscar Suelta el pase Ya lo tienen los fantasmas Parece ser que se quedan a nada Del primer día Y ya están en cuarta oportunidad Situación de despeje para fantasmas En este tercer cuarto Del encuentro Ya tenemos aquí Primera oportunidad Tiempo fuera solicitado Por parte de los coyotes Vienen volando los pañuelos Ya estábamos intentando La oportunidad Dos jugadores se mueven Antes de ser centrado el balón Cinco yardas para atrás Repite primera Pero ahora son quince yardas Para avanzar Ya tienen el pase Es completo Empieza a correr Y es sacado del campo Aproximadamente En la yarda Número veintiuno Número tres En los controles Van a buscar Van por fuera Ahí está el recorte Siguen avanzando Ya está cayendo El tacleo Derriban a los coyotes Alcanzan el avance Parece ser Que va a ser Primera y diez Para coyotes Vamos otra vez Vienen con el coreback El pase es completo Van a buscar otra vez Tienen el espacio Ahí van por tierra Siguen buscando Vuelan los pañuelos Vamos a ver Que nos dicen los oficiales El castigo en contra De los coyotes Vamos a ver Van a buscar Ir por fuera Siguen corriendo Y ahí está la captura Excelente Vemos los tacleos Van a buscar otra vez Ahí van por el centro El acarreo de nuevo La escuadra De los fantasmas Defendiendo Con todo lo que tienen Cuarta y diez Por avanzar Ya tenemos Cuarta oportunidad Para la escuadra De los coyotes Situación de espeje Ya vemos Al número cinco Recibe el balón Va a buscar Llega el tacleo Y lo derriba Balón de la llena Número veinticinco Aproximadamente Vamos otra vez Con el equipo De los fantasmas De la ima Tienen el balón Van a buscar Suelta el pase Es completo Sigue moviendo Las piernas Sigue avanzando Gana yardas Y termina Por abandonar El emparrillado Vamos de nueva Cuenta Con los fantasmas Ya están buscando La oportunidad Sueltan el pase Es completo Primera y diez Para los fantasmas Vamos otra vez Vienen buscando La oportunidad Vienen Van por fuera Siguen Con el pase Es Compañuelo Vamos a ver Que nos dicen Los oficiales Parecía completo Pero esperemos A ver Que nos indican Ya tenemos La primera oportunidad Todo listo Suelta el pase Es completo Ya abandonan El terreno De juego Ya vamos otra vez Con los fantasmas Al ataque Van a buscar Coreback Soltando el pase Es interceptado Lo tienen Los coyotes Buscan el regreso Y hay pañuelos Vamos a ver Que nos tienen Que decir Después de la intercepción Se un hombre ¡Qué nos ha hecho Los tibines! ¡Y hay pañuelos! Y hay pañuelos! ¡You hay pañuelos! ¡Coleo! ¡Sí hay pañuelos! ¡Si hay pañuelos! ¡Ya hay pañuelos! La cuarta oportunidad Situación de despeje por parte de los fantasmas Vamos a ver, todo listo Ya está ahí la situación de despeje Están recuperando los coyotes Ya parecía que era la oportunidad de los fantasmas Para quedarse con ese balón Y por poco se lo quedaban Pero recuperan los coyotes Y mantienen la posesión Vamos a ver bien Suelta el pase Es incompleto Ya lo tenía y lo dejó ir Era de él ese balón Estaba solo Y termina siendo un pase incompleto Van a buscar otra vez con los coyotes Ahí está la captura Inmediatamente Los fantasmas se hacen presente Y llevan para atrás A los coyotes Tercera oportunidad Vamos con esto Están soltando el pase Es incompleto Por nada Interceptaban los fantasmas Llegaba el número 21 Intentó bajarlo a una mano Y casi intercepta Ya está todo listo Ahí está la situación de despeje Ya viene el regreso Va corriendo Lo tienen los fantasmas Van tras de él Los coyotes Se lanzan Lo alcanzan a derribar Pero va a regresar cerca de 20 guerras En esta ocasión Y ahora vamos Una primera oportunidad Para los fantasmas Tienen el balón Van a buscar Por tierra Los encuentran Los espacios La captura Vuelan los pañuelos Vamos a ver En contra de quien es el castigo El castigo Será en contra de los coyotes Ya tenemos aquí La oportunidad Para los fantasmas Después del castigo Sueltan el pase Es completo Lo tienen los fantasmas Y ahí se van Buscando la oportunidad Nuevamente por tierra Van a buscar Otra vez Coreback Soltando el pase Es incompleto Y ahí estamos Otra vez Coreback Van a buscar por tierra Ya estamos preparando Nuevamente Los fantasmas De la IMA Van a intentar Los fantasmas Con su coreback Ya la jugada La suelta del pase Es completo Incompleto Y el pañuelo También se hace presente Vamos a ver Que nos dicen los oficiales Como quiera que sea Dentro del campo Es un golpeo Un golpe abajo De la cintura Para los destinados Y ahí estamos Otra vez Con los coyotes Van a buscar Y por fuera Siguen corriendo Encuentran el espacio La captura Van a buscar Otra vez Ahí lo tienen Con el esfuerzo Con el esfuerzo Gana dos Yardas Será Segunda oportunidad Ya entramos En la recta final De los dos minutos Van a buscar Por tierra Atrás todavía Vendrán Tercera oportunidad Y ocho Por avanzada De tercera Y por Un minuto de juego Todavía Los coyotes Van a intentar Conseguir la notación Van a buscar Por tierra Y están cayendo Lo consigue Del avance Ven ahí En el acarreo Se van a la Cuarta oportunidad Ya estamos Nuevamente Con los coyotes Van a buscar Por tierra Ahí Lo intentaron Veamos Si consiguen El avance Y va a ser Primera y diez Para Fantasma Ya van a cerrar Esa última Y esta última Vuelta De la jugada Para Fantasma Y en la carrera Fue número tres Se empieza Gana aproximadamente Cuatro yardas En buena carrera En el centro Jugadas En la unión Jugadas En serie Y aquí Vidal En los controles Vamos a buscar Otra vez Van a ir corriendo Por fuera Siguen avanzando Ganando Aproximadamente Otras cuatro yardas Vivo este gran Vamos con el coreback Suelta El pase Es completo Ya lo tiene Fantasmas Hay un fútbol Y parece ser Que se lo van a quedar Fantasmas Se lo estuvieron Pegando Fue de coyotes De fantasmas Otra vez de coyotes Y se lo termina Quedando Los fantasmas Y también Con esto Finalizan Las acciones Del encuentro Entre las escuelas De fantasmas De la IMA Con catorce puntos Los coyotes De Alan Brand Con tres puntos Esta es una producción De Advanced Media Sport Nos despedimos Hasta la próxima